Vivo sin saber cómo puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu querer Son remolinos con tu nombre y mi locura, con tu risa y mi amargura que torturan mi vivir Quiero no querer, lucho y sufro por vencer este infierno de tristeza y soledad Gracias por ver el video